¿Cuál es la mejor coreografía de Ciencio y cuáles de pronto no me gustan tanto? Quédate hasta el final del video para ver si estás de acuerdo conmigo. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Si eres nuevo o nueva en este canal, bienvenido, bienvenida. Te invito a que debajo te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas el contenido que subo todas las semanas. Sígueme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y si recién te vas uniendo al canal, déjalo ahí abajo en los comentarios para que te dé la bienvenida como se merece. Ustedes saben que a mí me gustan mucho Ciencio y no solamente por su música, sino por todas las coreografías y todos los bailes que hacen. Así que hoy, después de haberles enseñado muchísimas coreografías de Ciencio, voy a hacer un ranking de mis 10 coreografías favoritas de Ciencio. Obviamente esto es súper personal, así que me gustaría que tú abajo en los comentarios me dejaras tu propio ranking de cuáles son tus 10 mejores coreografías de ellos. Para hacer este ranking me basé no solamente en el video oficial de cada canción, sino también en las presentaciones que ellos hicieron en algunos conciertos o en algunas presentaciones de unos premios. Así que bueno, vamos a empezar con el conteo. En el puesto número 10 puse a una de las primeras canciones de Ciencio, que es Hey DJ. Esta canción literal fue creo que una de las primeras, si no la primera que escuché de ellos. Y lo más cool de esto es que con esta coreografía te puedes dar cuenta de la evolución que ha tenido Ciencio, porque al ser una de sus primeras coreografías como que no era tan difícil, punto uno, ni tan larga. En todas las presentaciones en vivo que ellos hacen solamente tienen un pedacito chiquitito de coreografía y el resto están muy, muy, muy libres. Excepto en la parte del coro que pues todos hacen esto. Y me parece muy loco que aunque sea un movimiento súper fácil hacer eso con la mano, de repente veías a todas las personas haciéndolo con ellos. Y en lugares tan extraños como de pronto Noruega. Entonces como un pasito que muchas personas pudieron seguir y se aprendieron y fue como la entrada a todo lo que fueron a hacer después. El baile conmigo, solo conmigo. Soy bailarino, cantante. Esta canción no la he enseñado en el canal porque empecé a hacer videos después de que salió. No era una coreografía tan difícil como para enseñarla. Aunque puedo haber hecho la partecita rápida. Pero bueno, el caso es que no. Está en mi canal, lo siento. Y en algún momento la hago, no sé. Casi rompo una luz. Pero pues está bastante fácil. No es tan difícil aprendérsela con el video de ellos. Puesto número 9 para solo yo. Esta, si mal no recuerdo, fue la primera coreografía que les enseñé en mi canal de ellos. Porque fue la primera coreografía en la que ellos ya se aventaron a hacer algo como un poco más difícil y como bailar gran parte de la canción. Y la verdad es que está muy cool. Si quieren aprenderse esta coreografía, la encuentran en mi canal. Aunque, como les dije, es una de las primeras, o la primera, no me acuerdo bien, que les enseñé. Entonces es un video bastante viejo de mi canal. No es tan bueno el video, les voy a ser sincero, no es tan bueno. Pero bueno, si ya de verdad me encuentran otro tutorial y se la quieren aprender, pues ahí está en mi canal. En el lugar número 8 vamos con Pretend. Pretend, 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 Pretend. El ritmo que tiene esta canción es uno de mis favoritos de todas las canciones de Silencio porque tiene como una cosa noventera. Y la coreografía tiene dos momentos. Uno que es como muy coreo, que lo enseñé en mi canal. Y este pasito, que es mi favorito, está bastante fácil. Como que siempre estos footwork, que son como pasitos con los pies y así. A mí me gustan muchísimo en general. Puesto número 7 para Se Vuelve Loca. Esta me acuerdo que duré tarareándola por lo menos dos semanas cuando hice el video y haciendo el pasito de que ella se vuelve loca. Fue una de las primeras canciones que ellos llegaron a bailar completas en una función en vivo. Entonces la coreografía es como súper larga. Pero la parte del coro, además de que estaba muy cool, pues está bastante fácil de aprender y bastante como con la letra y a mí eso me gusta mucho. Y tiene momentos como que realentan la coreografía y lo hacen todo como muchísimo más abecita que me gusta mucho. Por ejemplo, cuando hacen esto acá y cuando hacen lo del hombrito. Y luego ya vuelven como a la parte fuerte. Y en general como esta forma de bailar de ellos, a veces muy suave y a veces muy cortado y pasos muy claros. Es una de las razones por las que me gusta mucho como ellos bailan y como en general todas sus coreografías. Esta canción también está en mi canal por si la quieres aprender. Sexto lugar para Ya Tú Sabes. Esta tiene algo muy especial que es como que tiene una parte latina, no reggaetón, dentro del ritmo y también dentro de la coreografía. Por lo menos la coreografía que hicieron en los latin Maze, en Latins Awards Music, American Music Award. Bueno, en esos premios. Como que bailaron salsa y hicieron hasta trucos como en la rodilla y la bailarina pasándole por encima. No bailaron solo, sino cada una tiene una pareja. Hicieron esa partita de salsa que a mí me gustó muchísimo. Sin dejar también de hacer una parte que nos siguen ellos muy acostumbrados, como ellos por separado y como sus cortecitos y todo esto. Lo malo es que esta coreografía junto con la de Hey DJ son las únicas dos que me faltan en el canal, que no la hice. Esta les voy a ser sincero, no la hice porque normalmente me entero desde antes que iban a sacar una canción y entonces como que soy de los primeros en escucharla y ya al otro día me voy a poner la coreografía y ya subo el video, así de que uno o dos días después de que yo sacara una canción. Pero esta no sé por qué me di cuenta que existía como ya tres semanas o hasta un mes después de que ya la habían sacado y fue como, ya fue muy tarde, se la sigo debiendo. Y entramos ya en las mejores cinco. La quinta canción que a mí me gusta más, bueno, la coreografía que a mí me gusta más, es la de Reggaetón Lento. Cuando ellos sacaron Reggaetón Lento no había como una coreografía muy difícil ni nada, como que era muy seguible y por eso tampoco en un principio hice tutorial de Reggaetón Lento, pero como yo les dije que no me voy a fijar solamente en el video oficial de cada canción, sino también en las presentaciones que ellos hicieron, este año 2020 ellos hicieron una presentación online que se llamó Dear Class of 2020. Dear Class of 2020, que le hicieron junto pues a muchísimos otros artistas desde sus casas grabados e hicieron un break de esta canción, un pedacito de coreografía que pues no estaba en la canción original, la hicieron especialmente para esta presentación y me gustó muchísimo, es bastante rápida y hasta difícil de aprender, me gusta lo difícil. Pero bueno, es difícil solo porque es rápida, pero una vez que la vas aprendiendo como lento y la vas subiendo la velocidad, 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 ya se hace un poco más fácil de hacer, así que pues les recomiendo que se aprendan este breakcito, también con la coreografía que ya se sabe en todos, de Reggaetón Lento y esta también está en mi canal. Además, wow, esta y Hey DJ fueron como las dos primeras canciones de ellos, como que me acuerdo de cantarlas en todas partes. Yo solo la mire, me asustó, me pegué, la invité y bailemos. El puesto número 4 se lo doy a Honey Boo. Bueno, esta ya es de las más nuevas. La verdad es que también está bastante fácil, pero es como muy, como muy rica de bailar. No, bueno, ahora sí que no pararon nunca. Ya, creo que descansar. Como les decía, esta canción está fácil, pero muy rica de bailar, así como sabrosa. Pero vamos a hablar también de la presentación de ellos en los premios Juventud 2020 con esta canción que a mí me dejó alucinado. Primero porque empezaron como en esas canchas de básquetbol y me recordó un poco a las coreografías de High School Musical y todo en general, todo lo que pasa atrás y todos esos efectos especiales que le pusieron, se me hicieron súper chidos. Y hablando de coreografías, la parte que hacen también como un break de la canción que no está en la canción original, no está en la coreografía original, pero la metieron exclusivamente para esta presentación. Les quedó increíble. Tienen estos cambios de posiciones sumados a que la coreografía también como que se pone rápida y bastante cargada, bastante fuerte. Y pues nada, eso. Otra vez empezamos. Esta coreografía también se la pueden aprender en mi canal, excepto la parte rápida. Bueno, apréndose en la parte fácil. Puesto número 3 para Pegao. Y además de que la coreografía original de esta canción, la que sale en el video oficial, está súper cool. También la enseñé. Vamos a hablar de la presentación que hicieron en los premios Lo Nuestro 2020. Este año en general se alucieron mucho con sus presentaciones en vivo. Esta es como de videojuegos y así. También tiene un buen defecto especiales atrás. Y en el inicio comienzan con una parte, pues, que no tenían en el video original. Es muy como robotito lo que hacen, como robotito, muy sincronizado y como movimientos muy cortaditos y así. Y luego ya se pone como más abecita, más alberosa. Entonces, 10 puntos. En el lugar número 2, Besos. Que es la última canción de Ciencio. La coreografía parece difícil, pero yo te prometo que no es tan difícil. Una vez que te la aprendes, como que es súper bailable. Como que vas con el ritmo y con la letra de una manera como súper, súper sabrosa. Como que ya repetí mucho esta palabra en el video. Pero bueno, aparte de que me sentí muy cool y muy sexy con la parte de que me subo en la playerita y ya se lo voy en abajo. La presentación que hicieron en los premios MTV de este año, de 2020, se me hizo alucinante. Tú puedes decir que no es como la gran cosa. Ok, se subieron a bailar en los autos. X. Pero se me hizo cool que usaran como todo lo que tenían, ya que no tenían muchísimo público alrededor como normalmente ocurre todos los años. Este año tenían muchos autos y lo usaron como cada uno como de una plataforma, un escenario diferente. Esta presentación me recordó una coreografía de High School Musical también. Ojo, no estoy diciendo como que se la hayan copiado mucho menos, solamente que me recordó. Y para mí eso, pues me gustó muchísimo porque soy súper fan de High School Musical. Ay, miren mi cosita de banda. Y pues nada, si se quieren aprender esa coreografía, también está en mi canal. Ahora, antes de que diga la número uno, ponenme en los comentarios cuál creen que sea. Dije muchísimas, entonces igual ya tienen una idea en la cabeza de cuál falta o cuál sería este número uno. ¿Ya la saben? ¿Ya creen saber cuál es? Pues para mí la mejor coreografía de Ciencio hasta ahora es de cero. En general me pasó lo mismo que con la de Beso, que al principio se me hizo una coreografía muy difícil de aprender, pero una vez que la fui haciendo y una vez que ya me la aprendí, me di cuenta que estaba súper sabrosa de bailar. Como que te sientes súper cool haciéndola una vez que ya como que le entiendes a los pasos y la practicaste muchas veces. Además de esta presentación que hicieron en los Video Music Awards de 2019, están todo el tiempo bailando, mientras caminan por toda la alfombra roja hasta llegar al escenario. Y no solamente ellos tienen como la coreografía, sino también el camarógrafo estaba bailando con ellos. Se mueve, luego enfocan a uno, ese le baila, luego al otro. Y así como que hay una coreografía, una coordinación, aparte en vivo. En toda la canción hay coreografía, bueno en casi toda. Así que para mí mi coreografía favorita de Ciencio es esta, B0. Y también la pueden aprender en mi canal. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado. No se olviden de dejarme en los comentarios su propio ranking de coreografías de Ciencio, a ver si estamos de acuerdo o pensamos igual. Y si quieres que haga un ranking parecido con algún otro artista, déjamelo en los comentarios para saber cuál hacer. Recuerda que todas estas coreografías están en mi canal. Bueno, excepto las dos que ya les dije. Así que si quieres aprendértelas, ahí están para que lo hagas muy fácil. Si les gustó este video, no se olviden compartirlo con todos sus amigos, dejar su like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. También síganme en todas mis redes sociales y vayan a comentar mi última foto de Instagram, porque voy a estar pasando por los perfiles que vayan y me digan que vienen de este video. Y los voy a estar stalkeando y dejándoles muchísimos likes. Y bueno amigos, esto fue todo por este video, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye.